Mami, te siento luego, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, tientala a jugar Te quiero ser como antiguo y tú que eres como antiguo Ey, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu guima, de los calles Y usted ya rimó del TikTok Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa en el medio lo noto Que conmigo la baby esta noche La pasó cabrón Gata por el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la medición Mami, te siento luego, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' No lo dejan llevar, no lo dejan llevar Te afecta la jugada Y yo quiero contigo Y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu guima, de los calles Tú no me vestí todo Conmigo esa gata se casó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche tándote, tándote, tocándote, calentándote Encima y niéndote, al oído, guiándome Y yo la sigo enamorando y desgalando Todo te ha comprando, lo guste más mi tagge Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Todo te ha volando, esta es solo tu prefiere Ven y dame un chance, pa' guayarte Allá abajo enojarte, todas las partes Por tu noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Tú eras piga, tatua' esta only, mándame tú y ma' Lo que desea de ti, todo, con mi rosa hasta se escapó El que la rompe soy yo, me la robo de menor Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es Flow menor, crema jota, el más que suena Flow menor, ajo matando A contestar, el sol, tú voy a arrastar Deja que llegue la cara a pagar celula Que si estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena, por la avenida al mar Si yo de los contigo y tú eres conmigo dime si se da Trat, trá, 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 trá ah, ah A me sepa Gracias por ver el video.